Abre tu boca, mujer, una vez más Quiero sentir el sabor que no es lo mejor Solo suena, no ha marcado Venga a ver hoy, venga En tu pasión Solo suena, no ha marcado Solo suena, no ha marcado Solo suena, no ha marcado De pensar en cosas oscuras Entrégate sin mirar lo que pasará No ha marcado No ha marcado No ha marcado No ha marcado Solo suena, no ha marcado No ha marcado No ha marcado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!